En la Junta de Gobierno del día de hoy hemos aprobado incorporar a la actual convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Valencia la convocatoria que aprobamos del 2018, por lo tanto hemos ampliado a 58 plazas los bomberos y bomberas que podrán incorporarse a la Ciudad de Valencia en los próximos meses, lo que es una magnífica noticia porque en apenas unos meses podremos cubrir todas las bajas y jubilaciones que hemos venido sufriendo en estos años en donde la falta de voluntad de la anterior corporación había dejado al Cuerpo de Bomberos bajo mínimos y gracias a esta ampliación de la actual convocatoria en pocos meses tendremos a 58 bomberos y bomberas más trabajando y formando parte de ese Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Valencia, lo que además va en la línea de que también en pocos meses podremos abrir por fin el Parque de Bomberos del Oeste que se cerró por el anterior Ayuntamiento del Partido Popular y que nosotros siempre apostamos y defendimos que daba un servicio esencial y fundamental a toda la zona oeste de la ciudad.